En lo que va corrido del año, un segundo caso de suicidio se registró en la capital del Cesar. Se trata de Rafael Manuel Córdoba Alabanza, quien le puso fin a su existencia al interior de su vivienda, ubicada en la Manzana 42, casa 18 de la urbanización Sabana, en el sur de Valledupar. De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el antes mencionado alertó a su compañera sentimental de las intenciones de acabar con su vida, al parecer por una crisis depresiva que lo tenía agobiado. Sus familiares al enterarse de lo que había manifestado se trasladaron hasta el lugar de su residencia y se toparon con la macabra escena. Córdoba Alabanza se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento. Investigadores judiciales se trasladaron hasta el sitio y llevaron a cabo los actos urgentes, luego trasladaron el cadáver a la morgue de esta ciudad. Es de notar que en lo que va corrido del año, tres personas se han suicidado en el departamento del Cesar.